Me da una alegría inmensa ver esta convocatoria porque el trabajo de nosotros, los artistas, las personas que amamos el espectáculo y que nos dedicamos a esto, sabemos la importancia de que sea transmitido al público, sin ustedes esto no sería posible, de manera muy personal y creo que coincido con todos, estoy muy muy agradecida de que estén aquí, me complace muchísimo verlos aquí. Y bueno, le voy a hacer a la bruja del mar, la bruja del mar es un pulpo, es un pulpo que ahorita mientras venía en el taxi que me trajo aquí había un pulpito ahí moviéndose en el tablero del taxista y venía fascinada viéndolo, diciendo mira, todo coincide en esta vida. La verdad es que estoy muy contenta, voy a tener la oportunidad de cantar para los niños, de trabajar para los niños en un proyecto de altísima calidad. Yo creo que es muy importante dar un entretenimiento de calidad a los niños que se acostumbren a ver buen teatro. Creo que hace buenos consumidores de teatro para el futuro. Y me parece que Antonio Escobar está echando la casa por la ventana, yo creo que está haciendo todo lo que un productor debe hacer para que el proyecto tenga todos los ingredientes necesarios. Hay una compañía maravillosa de gente joven, divina, combinada con gente con tanta experiencia y tanto cariño y tantos años, me hace muy feliz, creo que esto es una bomba. Me hace súper feliz estar trabajando con Isabela, con Ivonne, que son mis compañeras y amigas desde hace tanto tiempo. Alejandra Ortega, que es la directora. Yo creo que es un equipo estupendo en esta casa divina. Tenemos un tritón que es un monstruo en el escenario, que es una belleza, mi querido Juan García. Ha traído directamente. Es un hombre bellísimo. Creo que tiene todos los ingredientes esto para gustarle al público, que es de lo que se trata. Así que esperamos que este 6 de agosto esta sala esté retumbando y que sea una temporada de muy largo aliento. Les agradezco mucho a todos. Antes de pasar a las fotos, nada más recuerda. Musical, princesas, un musical real, que me parece que dignifica muchísimo esta parte buena y mala que todos tenemos. Yo creo que no hay una princesa sin una bruja por dentro y no hay una sola bruja sin una princesa por dentro. Y me parece que este musical, como bien lo dice el eslogan, es muy realista y es de altísima calidad. Yo creo que para los niños eso a mí me complace mucho poder mostrar un proyecto así porque me parece que los niños se merecen todo el respeto a la hora de asistir a una sala de teatro. Y me parece que se los han faltado muchísimo. Yo he visto muchísimas obras infantiles que digo, híjole, estos niños realmente van a amar el teatro después de ver esto. Que yo soy actriz de milagro, de pronto llegué a ir con la escuela a obras de teatro que eran muy malas realmente. Y creo que Princesas, un musical real, va a hacer que estos niños, primeramente que cumpla el objetivo de entretener a los niños y de, por supuesto, generar una oferta cultural y de entretenimiento de alta calidad para ellos. Y que se vuelvan en el futuro consumidores de teatro. Soy un pulpo, soy un pulpo, voy a ser la bruja del mar, que es Úrsula. Y me encanta, me encanta esto, me encanta la canción de Úrsula. Y además voy a poder volver a cantar en el teatro mal, porque Úrsula canta mal, le tiene que robar la voz a la sirenita. Pero el poder estar en un escenario cantando y bailando, que es lo que yo empecé a hacer, yo soy bailarina y empecé a hacer teatro musical, así empecé a hacer teatro en mi carrera. Pues la verdad es que para mí es una gran, gran alegría y un gozo, estoy súper emocionada. ¿A partir de cuándo, para que la gente sepa y te venga a ver? Seis de agosto, en el teatro Xola, todos los domingos a la una de la tarde. Vengan a ver Princesas, un musical real. ¿Y finalmente tu estado de salud, cómo estás aquel, te acuerdas que te pasó en el teatro? Ay, no, 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 llevo dos años haciendo teatro fantásticamente, afortunadamente. Y de hecho estamos ahorita levantando otro proyecto maravilloso que ya dio su primera función, que se llama Si Soy Yo, No Eres Tú, que es un proyecto que habla acerca de la salud emocional en la pareja. Y estamos en el teatro María Teresa Montoya, Ana Patricia Rojo, Daniela Carballo, Lisa Muriel y yo. Y gracias a Dios he combinado con la televisión estos dos años de hacer imparablemente teatro y es mi vida, lo voy a hacer siempre. Y cabe mencionar que gracias afortunadamente a mi otorrino, que es un otorrino espléndido, el doctor Pane, solucioné este problema en el oído que me trajo tantos problemas. Pero ya bien, todo bien. Todo bien, gracias a Dios. Gracias. Gracias. Gracias.